Gente se los había dicho en el video de la tarde que si hoy había tráiler de No Way Home habría una épica reacción Así que pues que creen, hace unas horas se filtró, bueno no, ya no se filtró sino que ya se subió en el canal de Sonic Pictures El tráiler de Spider-Man No Way Home, así que obviamente lo vamos a reaccionar, este video no lo van a ver hoy que es lunes, lo van a ver mañana que es martes 24 Ya que mi amigo del canal Joshua, Fernan, acordamos que lo subiríamos al mismo tiempo la video reacción, él ya la tiene grabada Yo ahorita pues lo estoy grabando porque estoy intentando evitarme cualquier spoiler del tráiler y ahora, bueno, aquí no engaño Así que pues bueno, ya no es polio más, vamos a empezar con el tráiler, espero que sea la versión subtitulada Obvio esto de plano es después No, bueno, la corte Está bien la escuela todo ¿Quién acaba de entrar en la clase? Sony, Colombia Marvel Studios Uh, doctor este Me gusta el comisario Uh, el traje rojo Yeah, I don't get that spell It's too dangerous Fine, I won't This entire world is about to forget the Peter Parker Spider-Man Wait, everyone? Can't something be sold out? That's not how the spell works So MJ was gonna forget about everything they've ever been through? Stop tampering with the spell Oh my god, Ned, he's my best friend Bro, my impatient move ¿Qué fue eso? Esta Navidad El Multiverso El Problem es tú, tratando de ver dos vidas diferentes Una bomba del Duende Verde William Defoe de la Hombreña de 2002 Cuidado con lo que deseas, Parker Hola, Peter ¡Oh, Dios mío! Spider-Man No Way Home Diciembre 17 Ok, ignoren eso Spider-Man No Way Home Todavía no hay un póster oficial Ese todavía sé, ese no cuenta como póster todavía Bueno, sí, entre comillas Sí cuenta como un póster Que es... No sé qué decir De hecho, vamos a ver mientras... Digo algo Mientras vemos al Pelicomic Al Spider-Verse confirmado Porque se volvió un meme Y la verdad no... Bueno, obviamente este video lo van a ver mañana Martes 24 de agosto No lo puedo subir hoy Porque si no Sony llega y me quita el canal Por suerte aún no lo hizo con el video... Oh, ahorita no molesta... Bueno, WhatsApp Por suerte Sony aún no me tumba el video Anterior que subí Y todo eso que vieron De que conté Es lo que... Lo que conté en el video pasado Es este mismo trailer Pero ya en Full HD 4K XD No, bueno... Esto creo que tendrá un análisis aparte Mañana van a ver este video Y pues no... No sé qué decir Ya quiero que sea diciembre Shang-Chi se estrena dentro de dos semanas Y creo que Marvel o Sony Me están dando este trailer Como consuelo Que ya voy a volver a la escuela virtual En la presencial Bueno, 15 días virtual y ya Lo que Dios mande Así que estoy muy emocionado De que ya llegue diciembre 17 del 2021 No muestra nada de que tiene que ver Con el Spider-Verse Nada de eso Pero ya al fin tenemos Enfrente de nosotros El primer trailer De Spider-Man No, güey Aún... Bueno, algo que me pregunto es ¿Por qué? Doctor Estranichi tiene el ojo de Agamotto Citano se lo destruyó Y ya no tiene la gema del tiempo Bueno, pues Ya veremos qué pasa en la película Así que pues Como diría Nuestro buen pelcomic Te veré en Suecia Cuando se confirme El Spider-Verse Adiós No, 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 no Gracias.